Billie Eilish lo revela todo, desde que no se siente una chica bonita, hasta que siente atracción por las mujeres. Billie Eilish acaba de revelar todo en una entrevista con una famosa revista. Obviamente la polémica ha explotado. Billie es una de las cantantes más famosas actualmente. Durante mucho tiempo se vestía con ropa bastante grande para no mostrar su cuerpo. E intentaba ocultar todo sobre su vida privada, pero ahora se muestra tal cual. No solo mostrando su cuerpo sin miedo, sino también abriéndose completamente y revelando cosas que pocos esperaban. Como por ejemplo, que siente una atracción fuerte y física por las mujeres. Ella dijo, y cito, me siento atraída físicamente por ellas, pero también me intimida su belleza y su presencia. Por otra parte ha revelado que aunque muchos dicen que es bastante hermosa, por tener una cara muy bonita, unos ojos expresivos y un cuerpo con muchas curvas. Ella siempre ha sentido que no ha sido bonita y que nunca se ha sentido una mujer deseada. Ella dijo, y cito, nunca me he sentido deseable, nunca me he sentido femenina. Tengo que convencerme de que soy una chica bonita. Me identifico como ella y cosas así, pero nunca me he sentido como una niña. También dijo por qué nunca mostraba su cuerpo antes y es que no quería que lo criticaran. Ella comentó, no quería que nadie criticara mi cuerpo. No era lo suficiente fuerte para tolerarlo. Si alguien hubiese criticado algo de mí, me habría sentido completamente devastada. Dejando en claro que eso era antes, pero que ahora lo he estado trabajando. Luego también hizo una fuerte acusación diciendo que las mujeres no critican el cuerpo de los hombres. Como los hombres se critican el cuerpo de las mujeres. Ella dijo, nadie dice nunca nada sobre los cuerpos de los hombres. Si eres musculoso, genial. Si no lo eres, genial. Si eres muy delgado, genial. Si tienes cuerpo de papá, genial. Si eres regordete, me encanta. Todo el mundo está contento con ello. ¿Sabes por qué? Porque las chicas son agradables y no criticamos. Nos importa un comino porque vemos a las personas tal como son. También habló acerca de que cuando por fin mostró su cuerpo, ella dijo que un rapero había dicho que ella tenía unas muy grandes, pero que no se había ofendido. Que incluso creía que era divertido. Y que sí, que las tiene muy grandes y que le encanta. Ella aseguró que le han acusado de adorar al diablo en secreto, pero que no lo hace. Y que siempre le han criticado de todo. También dice que por su seguridad siempre lleva un gas pimienta en su llavero. Ella dice que es su artículo de seguridad favorito y que con eso se siente bastante tranquila. Estas declaraciones se han hecho muy virales y han roto el internet. ¿Qué opinas de que por fin Billie Eilish haya decidido revelar todo lo que siente y su verdadera personalidad? Déjame tu reflexión. Quiero conocerla. Ahora dime, ¿tú qué piensas?